Me pidieron que me fuera disfrazada de Merlín al cine, así que les hice caso Pero como no iba a ir sola, pues también maquillar ya Tu bigotito, tú vas a ser homero Y ya estábamos listos para irnos Un momento, pero vamos a usar comprobocas, nadie nos va a ir Y bueno, la verdad es que sí me daba un poquito de pena que nos vieran así, pero allá vamos Llegamos No, estoy loquita, es un disfraz Después fuimos a comprar nuestras entradas para el cine ¿Qué crees? Que ya no hay para esa función ¿Era broma? Y en lo que daba la hora de la función, bajamos para hacerle buh a la gente Pero no había gente Ahí viene alguien, ahí viene alguien, ahí viene No se supone que me tienes que espantar a mí Nos subimos a la salita del cine, pero tampoco había nadie Así que se me ocurrió espantar a mi abuelita Se supone que te tenías que espantar, abuelita A ver, otra vez, ¿ok? Una, dos, tres Nos tomamos un par de fotos, bailamos la canción y nos dimos cuenta que ya se nos había hecho tarde Es en la siete, no, es en la ocho Creo que es en la nueve Entramos a la nueve, pero ahí ya había acabado la función Hasta que por fin encontramos la sala indicada Vimos la película que está increíble, comimos súper rico Y es hora de irnos ¡La te acusan! Un momento, es mi madre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!